Nosotros seguimos con más noticias aquí en Proindustrias y es momento de saludar a nuestro entrevistado del día de hoy, al señor Nelson Mora, el exjefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción. Director, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto poder saludarlo aquí en Proindustrias. Hola, muy buenas tardes. Saludos a toda la audiencia. Gracias por el espacio. Director, queríamos contactar con usted para que nos ponga un poquito al corriente, que nos cuente de qué se trata este Plan Maestro de la Costarera Norte, donde dice qué se puede construir y qué no se puede construir. Sí, el Plan Maestro es una readecuación histórica, tipo una actualización que se está haciendo de un plan diseñado por el arquitecto Corbalán, él había ganado un concurso de la antigua Senadita, hoy MUF, en el gobierno del presidente Cártes, donde desarrolló un marco estratégico para la costanera de la zona de ilicia, zona de parques, zona de construcciones privadas, inversiones, haciendo como un parámetro de cada zona en particular, zonificándola, va a dar redundancia, a fin de poder tener cierto orden en la administración de la costanera y poder también delegarle a la municipalidad la disposición de los bienes privados de dominio municipal para que puedan hacer concesiones, ventas de tierras, etc. y de alguna u otra forma garantizar el desarrollo inmobiliario, comercial, gastronómico de la costanera. Es un plan que ahora mismo está en la comisión para su aprobación, en la comisión del plan regulador y esperamos que en los próximos días, menos semanas, ya pueda estar aprobado por la Junta Municipal para que podamos ratificarlo desde la Intendencia Municipal. Director, tengo entendido que este proyecto ya data de hace mucho tiempo atrás y que tuvo una serie de modificaciones, todavía no fue aprobado. Si nos podrías adelantar, ¿cuáles fueron algunas de las modificaciones que tuvo este proyecto? Bueno, se hizo la adecuación de la última zona de la costanera, hasta el puente. Se incluyó la parte de adyacentes al puente también, cuál va a ser el carácter de los mismos. Se hizo la zonificación para las construcciones en altura, cuántos pisos puede tener, las zonas donde tienen que estar distribuidas. Se adecuó, digamos que al 2023. Era un proyecto antiguo, de los años inicios, de los 90, de los 2000, pero que fue de vuelta actualizado con el proyecto del arquitecto Corbalán y hoy de vuelta reautorizado al año 2023 para tener una zonificación mucho más clara, mucho más eficiente, para que el inversionista que quiera venir a poner un proyecto en Paraguay pueda tener un marco que lo regule, pueda tener un soporte jurídico detrás, a fin de garantizar esa inversión y que nosotros también como municipio podamos ser ordenados. Director, entonces, una vez que este proyecto esté aprobado recién, podemos decir que se pueden vender por parte de la municipalidad algunas tierras. O sea, por el momento no se puede hacer todavía esas ventas. Claro, nosotros estamos esperando para tener un ordenamiento. Si bien existe la posibilidad a través de ordenanzas particulares que regulan la compra-venta de tierra en la costanera y en otros lugares de Asunción, lo que sí queremos tener es un cierto orden, ¿verdad? Y lo que hace este plan, maestro, no es necesariamente autorizar las ventas, ni mucho menos, sino lo que de alguna u otra forma quiere ordenar con ciertos criterios técnicos a fin de darle una armonía a la costanera y que tenga un sentido en las cuestiones que se van a realizar, vender, comercializar, instalar en la costanera y que no sea todo un caos, desorden, sin ningún tipo de control, hasta estético. Lo que buscamos con esto es tener un ordenamiento que nos ayude a garantizar ese trabajo coordinado. A veces lo más difícil en la función pública es tener orden en el trabajo y un plan de esta naturaleza nos da esa característica que para nosotros no es un dato menor y es muy importante hacerlo de manera ordenada. Director, te consulto también porque el año pasado tuvo muchos cuestionamientos este tema que surgió de ceder las tierras para la construcción de estaciones de servicios más o menos cerca de las zonas de humedal, es un tema muy sensible para toda la ciudadanía y por eso quería consultarte cómo sigue todo ese tratamiento, me imagino que especial, que se le da a ciertos lugares, ¿verdad? De si se puede o no conceder, vender. Claro, sí, sí, son puntos, a veces, muchas veces existen muchas especulaciones acerca de qué se quiere hacer, qué no se quiere hacer en la costanera. Lo que tenemos así rápidamente establecido como una prioridad del intendente es el Museo de Ciencias que realizaron una oferta por un espacio en la costanera y ya hicieron unas presentaciones públicas ante la Junta Municipal. El Museo de Ciencias en particular va a cambiar la cara de Asunción porque aparte de tener una arquitectura vanguardista y contemporánea en su diseño, va a tener un efecto turístico muy grande, tanto en el nivel paraguay como en la zona. Y bueno, ese es el tipo de ejecuciones que el intendente tiene en mente. Quiere realizar obras en conjunto con el sector privado que tengan un impacto grande en la ciudadanía a nivel turístico, a nivel cultural y podamos explotar verdaderamente la costanera como se merece. La Municipalidad de Asunción, junto con quién trabajaría, director, sería con el gobierno. ¿Y quién financiaría este proyecto? Es un financiamiento meramente privado. Una fundación americana que está en varios países de Latinoamérica, Medellín, están en Monterrey, están en Houston, en Atlanta. Tienen fundaciones que se dedican al Museo de Ciencias. Hoy día están instalados en el complejo Textilia con una pequeña oficina donde ya inclusive hacen tours por parte de escuelas públicas y privadas en Asunción. Y bueno, ese proyecto que tienen acá en Textilia es masificarlo a nivel museo enorme, un museo tipo el Smithsonian que hay en Washington, de esa naturaleza para traer un valor agregado a la ciudad importantísimo que va a cambiar sin duda la cara de la costanera y va a ser un antes y un después. Este museo del que me hablabas, director del Museo de Ciencias, ¿todavía no comenzó a construirse o ya? No, no, no. La oferta está en presentación para la Junta de las próximas semanas. Eso va a tener su tratamiento en el Pleno. Luego se va a aceptar la oferta seguramente del debate, que ya como te dije ya se hicieron públicos. Y nada, después ya estaría un poco a la presentación de ellos el aseguramiento de las tierras y para inicios o finales de este año poder ya garantizar la inversión extranjera para la construcción, para el visto de la construcción. ¿Este plan también incluye la construcción de viviendas sustentables, director? ¿Eso es un proyecto aparte que viene del Banco Mundial? Eso es una cosa que está dentro de los cuatro componentes en los cuales Asunción participa de ese préstamo. Estamos hablando del préstamo ecosustentable, estamos hablando del préstamo de revitalización del Parque Caballero, del Centro Histórico y del Banco San Miguel. Eso es una cuestión que va aparte, que va a tener su proceso, porque es un préstamo del Estado ejecutado por el Estado en el municipio de Asunción. Entonces es un poquito más largo. Nosotros estamos todavía en plena mesa técnica para ir cerrando todos los aspectos que faltan para detallar del proyecto como tal. Director, le consulto el plan de la costanera norte, ¿hasta dónde va y dónde inicia el de la costanera Surus? ¿Se sigue encargando la municipalidad de Asunción del próximo proyecto? Sí, una vez que la costanera Sur sea entregada al municipio, que yo creo que sería a mediados del año que viene, inclusive un poco más, ahí nosotros tomaríamos intervención administrativa y presentaríamos el plan maestro de la costanera Sur, que ya es un proyecto financiado y presentado por la COICA, que ya tenemos nuestro poder. Una vez que se termine eso, podríamos y vamos a poder bajar a tierra los aspectos importantes y considerables que ellos presentaron en ese plan maestro para hacer el mismo procedimiento, bajarlo a tierra, hacer el paso por la Junta Municipal, la aprobación y después su implementación. Perfecto, Director, por último, antes de cerrar, si nos puede recordar nuevamente cuándo se daría el tratamiento de este proyecto. Esperamos, como te dije, en estos días ya estuvo en comisión el día viernes de la semana pasada, ahí tienen que caminar y, bueno, esperamos que corra rápido como para tenerlo lo antes posible, yo creo que máximo en las próximas semanas. Perfecto, Director, le agradecemos muchísimo su tiempo y todos los datos que nos brindó el día de hoy desde Proindustria, le deseamos que tenga un buen resto de jornada. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias por el espacio y saludos a toda la producción en la gente. Hasta luego.